El motivo de este video es explicarle a mis colegas, sobre todo a los más jóvenes, cómo resolver un problema al cual ninguno de los ingenieros civiles o arquitectos o personas relacionadas con la construcción nos queremos enfrentar. ¿Qué problema es? Es cuando los concretos, incluso nos puede pasar con otros materiales, pero en especial cuando los concretos no alcanzan la resistencia que se especificó o que se quiso instalar en esos elementos del proyecto. ¿A qué me refiero? Normalmente enviamos a los laboratorios muestras de cilindros de concreto para que a los 28 días o a la edad especificada por el diseñador alcance una resistencia esperada para esa estructura que estamos construyendo. Pero eventualmente puede ocurrir que ese resultado es adverso a lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué hacer entonces cuando una situación como esta se presenta? Algunas de las respuestas que muchos profesionales tienen o algunas de las acciones que ejecutan pueden ser las siguientes. ¿Ordenar la extracción inmediata de núcleos? Es falso, no es lo indicado. Demoler esos elementos o esa estructura que ya está construida y que posiblemente ya ha pasado un mes, más de un mes, ya hay etapas del proyecto encima, construidas encima de esos elementos que ya tienen una madurez. No es lo correcto de una vez ordenar una demolición. Primero hay que surtir unos pasos. ¿Y qué pasos? Esos pasos no van de acuerdo a la experiencia exclusivamente ni al parecer de un profesional o un supervisor, interventor o líder del proceso. Ya hay unas normas internacionales y nacionales que indican cómo proceder en estos casos. ¿Qué normas? La norma ACI 318 de los Estados Unidos, bajo la cual se han desarrollado los códigos de muchos países, entre ellos los países latinoamericanos, en nuestro caso Colombia o en mi caso del país al que pertenezco Colombia, nuestro código sismo resistente está basado y es una copia en buena medida de una gran parte de ese código. Ya tiene unos procedimientos indicados. ¿Y esos procedimientos qué establecen? Primero debes tener en cuenta o preguntarte qué significa realmente un resultado bajo de resistencia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un concreto o una mezcla o bachada de concreto es aceptable si su resistencia correspondiente al promedio aritmético de tres muestras consecutivas de resistencia de concreto está por encima de la resistencia especificada. Y además se debe cumplir que la resistencia de ninguna muestra puntual de concreto esté por debajo de 3.5 megapascales de la resistencia especificada cuando esa resistencia especificada es igual o menor a 35 megapascales. Cuando la resistencia especificada de un concreto está por encima de 35 megapascales ninguna muestra de las bachadas o de los muestreos que se hagan de ese concreto debe estar por debajo del 10% de esa resistencia especificada. Primero hay que surtir ese paso y tener claro si la muestra es o no su resultado de resistencia aceptable o no. Es decir, para concluir, no es que si la muestra está por debajo del 100% de la resistencia especificada eso significa que el resultado es adverso, negativo o un resultado bajo. No, deben cumplirse los anteriores criterios que acabo de enunciar y que esas normas lo tienen establecido, ordenado porque además en la ingeniería civil, en la arquitectura, en la construcción es de conocimiento y existen unos factores de seguridad que prevén esas fluctuaciones en la calidad, en la producción de los concretos. Y además en la calidad de los ensayos que también hacen parte de esas posibles variaciones en los resultados de resistencia respecto a la resistencia real del material instalado, endurecido y maduro. Hasta este punto entonces lo que hemos definido es cuando realmente un resultado de resistencia se puede considerar un resultado de resistencia bajo o no aceptable, ¿sí? No significa que realmente esos elementos tengan una resistencia baja porque recordemos que las muestras o la resistencia o el resultado de resistencia que tenemos es sobre las muestras, no sobre el elemento real del cual tenemos incertidumbre sobre su resistencia concreta o real de ese elemento, ¿ok? Entonces, la norma es lo primero o las normas lo primero que te recomiendan o te ordenan es que tomen las medidas para asegurarte en tu proceso de producción de que estás produciendo un concreto con la resistencia especificada y que haga las mejoras que corresponden de acuerdo a unos procedimientos de los que no vamos a hablar en este video. Ahora, una vez confirmaste ese resultado de resistencia baja la norma te dice, cerciórese de que su elemento posiblemente tiene también una resistencia baja y eso, ¿cómo lo harías? Tienes unas herramientas que son los ensayos no destructivos pero esos ensayos no destructivos deben hacerse desde luego siguiendo los procedimientos estándar establecidos para esos ensayos y correlacionando esos resultados de ensayos no destructivos con resultados de resistencia de tu propia obra no con base a correlaciones de libros, correlaciones de manuales correlaciones de los instructivos de los equipos sino con correlaciones propias de la obra y que tienen unos procedimientos también estándar que muchas personas desconocen, que no aprovechan y que pueden ser utilizados para tener un control de calidad adecuado en el proyecto que sirva para resolver una situación como esta una vez se utilice ese proceso también la norma recomienda que mediante cálculo la persona facultada para diseñar que en este caso es lo que usualmente llamamos el diseñador evalúe o calcule si ese resultado de resistencia bajo afecta realmente la capacidad de carga de la estructura ¿por qué? porque no es lo mismo hablar de resistencia de un material que hablar de capacidad de carga de una estructura un elemento puede tener baja resistencia pero alta capacidad de carga debido a que tiene un dimensionamiento que le permite resistir mucha carga o lo contrario un elemento puede tener alta resistencia pero baja capacidad de carga porque su dimensionamiento o su configuración no le permite resistir grandes cantidades de carga en resumen podríamos decir por el área básicamente en general una vez si el calculista o las personas facultadas para diseñar o la autoridad competente confirman que no es aceptable ese valor de resistencia solo en este caso los códigos, las normas ordenan que se haga la extracción de núcleos de concreto antes no primero debemos surtir todos estos procedimientos o todas estas indicaciones recomendaciones estas verificaciones para proceder con una extracción de núcleos lo que recordemos es un ensayo destructivo es lo que en el cuerpo humano podríamos llamar una cirugía corazón abierto es romper el elemento hacerle un corte de por lo menos 3 pulgadas de diámetro 10-20 centímetros de profundidad muchos elementos a los que vamos a evaluar son elementos de poco espesor losas de concreto vigas de 30, 40, 50 centímetros de altura o de ancho columnas igualmente de secciones pequeñas la extracción de un núcleo es una situación extrema si extrema que solo debe ejecutarse cuando es estrictamente necesaria no obstante hay que advertir que es el método más más cercano a conocer la resistencia real de un elemento sin embargo debido a su a su a ser tan invasivo debido a que es tan invasivo deben lo posible evitarse y tomarse medidas preventivas antes de llegar a ese punto por otra parte los profesionales de la construcción deben tener en cuenta que igualmente la extracción de núcleo es un procedimiento estándar y es un ensayo de laboratorio no debe ser ejecutado por cualquier persona con cualquier equipo ni mediante cualquier procedimiento esos procedimientos están estandarizados tienen unos tiempos tienen unos materiales tienen unas condiciones ambientales que hay que respetar y que por mi experiencia que ha sido concreta en este tipo de temas la variación en ese tipo de procedimientos puede afectar la resistencia y la va a afectar y generalmente las afectaciones son negativas entonces debe haber una supervisión un control muy estricto de ese tipo de procedimientos y un seguimiento adecuado adicionalmente adicionalmente la extracción de núcleos de concreto no es la última palabra si incluso cuando se obtienen resultados negativos en la resistencia de concreto hay más herramientas antes de hacer nuevas intervenciones a la estructura antes de hacer una repotenciación antes de rechazar el concreto antes de demoler esos posiblemente esos elementos que como les dije en algún momento no es muy viable en la gran mayoría de casos demoler elementos cuando corresponde a un vacío muy grande donde se han construido muchos elementos con una misma mezcla de concreto donde ya hay varios pisos encima de esa misma edificación cuando se trata por ejemplo de una cimentación pilas pilotes donde ya eso está enterrado y no hay manera de reemplazar esos materiales hay más pruebas hay más procedimientos como cuáles las normas te indican que además si tienes una dispersión de los resultados de esos núcleos que extrajiste por ejemplo que ocurre mucho que si tienes un un especímen que te dio una resistencia muy baja que afecta ese promedio la norma te permite extraer nuevos elementos nuevos especímenes de núcleos para que con un promedio aceptable con una variación en el promedio aceptable puedas obtener un resultado más confiable de la resistencia no ser taxativo en que la resistencia debido a un especímen en particular defectuoso dio baja de una vez descartar esa resistencia del material y proceder a acciones correctivas inmediatamente hay que verificar porque estamos hablando de mucho dinero en juego procedimientos que pueden tener mucha incertidumbre si no se hacen adecuadamente y que además hay más herramientas que procedimiento hay si una vez validado todo lo anterior y haciendo los núcleos adecuadamente no se cumple la resistencia existen pruebas de carga las pruebas de carga tienen como objetivo someter a la simulación de una situación real de carga a un elemento o una estructura para verificar que va a cumplir con las condiciones de servicio para las cuales se diseñaron esos esas pruebas de carga no vamos a profundizar en ellas pero también tienen unos procedimientos estándar que hay que seguir y sobre todo unas medidas de seguridad para evitar accidentes en los cuales corre en riesgo la vida de algunas personas porque estamos hablando de ponerle toneladas de carga a un elemento eso es todo yo espero que les sea de ayuda me he encontrado mucho con este tipo de situaciones en la vida real generalmente son problemas que lamentablemente los géneros en vez de corregirlos lo que hacen es que pasan por un lado porque no conocen cómo proceder y creen que es el fin del mundo cuando cuando se obtiene un resultado de resistencia bajo van a hacerle reclamaciones a las concreteras se le pueden hacer las concreteras suelen tener conocimiento sobre lo que les estoy hablando aunque desde luego ellos lo ven desde su perspectiva el constructor tiene también su perspectiva pero ya hay unas normas ya hay unos estándares que deben cumplirse pero lo que principalmente les quiero aportar es cómo proceder para este tipo de situaciones y con qué información trabajar que se las dejo en la descripción del video para que la puedan descargar y ver concretamente las citas donde está esto que les estoy comentando el dejo dejo he dejo